Noel, las sanciones a Rusia, ¿impactan en Venezuela? ¿Se puede beneficiar con el alza del crudo o no? Ok, Venezuela por supuesto se puede beneficiar con el alza del crudo. Ok, Venezuela destruida. Esta semana, ayer mismo coloque un tuit donde hablaba de que, imagínense Venezuela en estos momentos, si nosotros estuviésemos cercanos a la producción de 6 millones de barriles y pudiésemos completado el proceso gasífero que nos ponía a aprovechar ese increíble potencial que también somos como reserva gasífera, el cual está totalmente perdido. Bueno, por supuesto también el potencial como reserva petrolera en manos de la revolución está, formalmente, está bastante golpeado, pues, increíblemente golpeado a niveles que estuvimos el año pasado, a niveles de producción de 1946-44, y ahorita, gracias a la estructura de mafia que hemos mencionado en una oportunidad, estamos a punto de llegar de nuevo al millón de barriles, lo cual es algo insignificante para la capacidad de producción de Venezuela, la capacidad que tenemos instalada antes de que Chávez con un pito matara a la segunda empresa de petróleo más poderosa del país. La realidad es que esa Venezuela posible que hoy estuviese simplemente, y más si contamos, el espacio que manejó el chavismo de aquel precio de casi 100 dólares de barril durante más de dos años y pico, tres años, nosotros vamos a entrar en esta guerra, y cómo afecta a Venezuela, a comprender el terrible daño que se le está haciendo, no solo a Venezuela, sino a la gente, cuando se le miente sobre la realidad del combustible fósil. Déjame hacer una pausa aquí y vamos a esa parte grande que también forma parte de uno de los ingredientes de esta guerra, que es la realidad con respecto al combustible fósil. Llevamos muy buen tiempo cargando el combustible fósil de una serie de realidades, un contaminante increíble, pero se le mienta a la gente hablando de las mil bondades de las energías paralelas. Más de una vez hemos explicado que los costos de producir una celda solar solo en agua es un crimen impresionante solo en agua. Si eso, para poder producir una batería de litio de un vehículo eléctrico, se utiliza mucho, mucho, mucho más. Entonces, si hay un ejemplo que utilicé en el programa, si la gente supiera de verdad los costos ecológicos que son producir ese par de cosas, verían que esa huella de carbón que no se ve gracias a estos esquemas, es muchísimo superior a la que te quiero mostrar cuando se utiliza el combustible fósil. La realidad de todo esto es que esta semana puse que esta guerra venía también a reivindicar el gas, el petróleo, en general el combustible fósil. Y en muchos sentidos. Una persona de estas que se juran inteligentes me respondió, lo que se va a reivindicar es la energía nuclear. Por supuesto, la estupidez que hizo la Merkel, que no eran errores, sino todo esto forma parte de esta acción, de dejar a Alemania sometida dependiente del 70% de las necesidades energéticas de Alemania, dependiendo de Rusia, es que hay que ser por gas ruso. Hay un punto que es este asunto. Si depende del 70% del gas ruso, la realidad de tu desarrollo nuclear, que es importantísimo y te brinda autonomía en su eficiencia, tampoco es que te he marcado la gran diferencia en la balanza. Ahí es algo que hay que terminar de comprender para entender cuál es la realidad que se le oculta a la gente con respecto al consumo real de combustible fósil a un modo. Que su auto sea eléctrico, que maravilla, el asunto es que esa electricidad se sigue produciendo por combustible fósil. En algún lado se sigue quemando, en algún lado se sigue haciendo. Si nosotros terminamos de comprender cada uno de esos puntos, pudiésemos avanzar en toda esa pendejada de este ecologismo falso que ha hecho tanto daño. Seguimos en el proceso de la reivindicación del gas, y vuelvo a este punto de esta persona que se cree inteligente, y me dice que lo que se está reivindicando es el proceso de energía limpia nuclear. Si algo demuestran las guerras, si algo demuestran las amenazas terroristas del mundo actual, del mundo que vamos a vivir, es el riesgo a la alimentación. Ayer vimos lo que pudo haber sido un atentado de falsa bandera, todavía no está muy claro, que es el incendio alrededor de una gran planta nuclear en Ucrania. Y nos recordó un hecho que también está en Ucrania, la planta soviética nuclear de... tengo un lapso ahí, perdón, de Chernobyl. Entonces, esa realidad, aquel estallido, aquel accidente de Chernobyl, accidente, ayer con el incendio, la gente lo volvió a sentir, hubo ese riesgo, esa realidad. El mundo va a quedar en guerra. Y el terrorismo va a ganar nuevos aliados y nuevas acciones. Y el terror nuclear hoy de nuevo tiene apellido. Y por eso, el proceso del combustible fósil se verá nuevamente reivindicado y revitalizado. Es horrible plantearlo dentro de estos esquemas y frente a estos miedos y frente a este mar de realidad. Pero si algo está entre las distintas cosas que está generando esta guerra, es la dependencia nuevamente y cada vez con más fuerza de nuestras sociedades hacia el combustible fósil. Lo cual, para Venezuela, y más si fuese una Venezuela libre, en este caso para el gobierno chavista, es algo que realmente lo fortalece. Lo fortalece hasta en las relaciones comerciales con los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!